Con su permiso, compañeras y compañeros diputados, en el contexto en que nos toca vivir, en el que por la pandemia, por COVID-19, las empresas y organismos públicos se vieron forzados a entrar a un proceso de digitalización, ha proliferado el intercambio de datos personales, nos encontramos obligados a revisar y actualizar el régimen de protección de dichos datos. El crecimiento obligado de nuestros usuarios de Internet ha traído consigo también distintos retos, tales como garantizar la seguridad y la protección de sus datos personales ante la falta de una normatividad estricta que regule esos temas. En medio de este escenario de migración a lo digital, se ha visto que tipos de ataques como la suplantación de identidad ha crecido hasta en un 600 por ciento en el país y muchas de las vulnerabilidades se asocian a que los empleados están haciendo home office con dispositivos mal configurados, sin protección y en redes que pueden que no estén protegidas al 100 por ciento. Esto abre por un lado la posibilidad de que la compañía en cuestión sea ciberatacada si se aprovecha uno de estos huecos, pero también los datos personales de los usuarios pueden correr peligro en esos sistemas. En México, las empresas en general han dado cumplimiento a la ley de protección de datos personales. Sin embargo, dicho cumplimiento se ha quedado en mantener los avisos de privacidad. El rigor de los controles se ha relajado de acuerdo con Ramón Castillo, analista de ciberseguridad de Forcepoint. En entrevista tomada de expansión, un gran porcentaje de la industria se quedó en temas de sí, ya estamos dando cumplimiento, pero con eso sólo se monitorean algunos controles, pero no ha llegado a evolucionar más. Se cuentan con avisos de privacidad bien alineados al negocio, al mercado y el mercado se ha relajado y ha volteado a ver otras prioridades como la digitalización. Sin embargo, la protección de datos personales de los usuarios está más allá de sólo poner avisos de privacidad en sitios web, por lo que es necesario establecer medidas técnicas de protección de la información en donde los organismos públicos o empresariales en forma proactiva diseñan sus proyectos como sitios web que desde su fase inicial de desarrollo o creación buscan la protección de la información de los usuarios y no sólo se limitan a un aviso de privacidad. Como representantes populares, hemos visto de la manera en que ha escalado el fraude informático en diversas modalidades, incluso muchos de nosotros hemos llegado a ser víctimas. Por esa razón es que debemos actualizar la legislación en materia a reserva de que estemos obligados a revisar los tipos penales y el esquema de facultades de las autoridades en la materia, en donde también se advierte una necesidad de orden. En esta ocasión vengo a proponer hasta esta honorable asamblea una reforma urgente e indispensable en materia de protección de datos. Se trata de que todos aquellos que tienen datos de usuarios incluidos nosotros mismos como diputados demos los pasos necesarios para generar un entorno más seguro sin renunciar a las ventajas y adelantos que el desarrollo tecnológico nos ofrece y nos seguirá ofreciendo en el futuro. Muchas gracias. Gracias.